Después de 8 meses de trabajo con 14 mujeres emprendedoras que se desarrollan en el rubro de la minería, Corfo cerró el proceso de formación del Programa de Emprendimiento Local, PEL. Cerca de 92 millones de pesos invirtió en la institución para entregar herramientas de financiamiento y desarrollo a mujeres de Iquique y Alto Hospicio. Se les entrega toda esa herramienta para que ellas puedan mejor llevar su negocio a posterior. Además de esto, también se les entrega un financiamiento. Las 14 emprendedoras que prestan servicios a empresas del rubro de la minería se dedican a desarrollar trabajos de ingeniería, transporte de trabajadores, servicios de lavandería, elaboración de agua purificada, entre otros. La gente tiene que postular por intermedio de nuestros operadores, armar estos grupos de personas, porque son una cantidad de grupos, se postulan en grupos, y se echa a andar el Programa de Emprendimiento Local. Estas emprendedoras, a través del trabajo con una consultora, se dedican a mejorar sus ideas de negocio y con ello adquirir conocimientos de administración para que mejoren los rendimientos de los recursos materiales y humanos. A veces se aboca mucho a dejar en manos todo el contador. Yo tuve mala experiencia, entonces es necesario que uno, como dueño de una empresa, entienda cosas como muy básicas, como hacer los IVA, todo ese tipo de cosas. El proceso dura 12 meses desde que se entrega toda la documentación que Corfo solicita en su sitio web. Y las postulaciones, para formar parte de este programa, están abiertas todo el año. ¡Gracias! ¡Gracias!